Amigos, vamos a continuar con más esta noche en Deportivos, hablando del evento Marimba Maratón, evento benéfico para la Cruz Roja, organizado por esta institución, también, por supuesto, por Plaza Naturas, y lo que es la parte técnica está a cargo de 10K Running Center, y en representación de 10K Running Center, nos acompaña don Carlos Huete, quien nos viene a comentar acerca de todos los pormenores de este bonito evento. Don Carlos, gracias por estar acá, la fecha es el 6 de diciembre, y bueno, se espera, por supuesto, que sea todo un éxito este Marimba Maratón. Buenas noches a todos los fanáticos de Deportivos, gracias Justin por el espacio, y efectivamente, reuní a tu Marimba y vamos a correr. Ese es el eslogan del evento, el evento se llama Marimba Maratón, es una carrera en modalidad relevos, es Managua Granada, son 50 kilómetros, y van a haber cuatro modalidades para participar, o cuatro categorías para participar. La primera categoría es 10 personas corriendo 5 kilómetros, van a haber puntos de transición a lo largo, entre Plaza Natura y la filial de Cruz Roja Granada, hay 50 kilómetros. Salimos de Plaza Natura, hasta Granada, a la filial de Cruz Roja, y cada 5 kilómetros hay puntos de transición. Entonces, la primera categoría es 10 corredores corriendo 5 kilómetros. La segunda categoría en la que se puede participar es 5 corredores corriendo 10 kilómetros. La tercera categoría es 2 corredores 25 kilómetros, y la última, si algún corredor quiere hacer full, los 50 kilómetros. Entonces, hay cuatro oportunidades de participar, creemos que va a ser un evento muy bueno, muy bonito, muy divertido. Es al aire libre, además de eso es de cupo limitado para evitar aglomeraciones de gente. Como verán, es una carrera de relevos, no todos los corredores van a estar juntos, lo que garantiza o minimiza las posibilidades de cualquier cosa que se pueda dar por aglomeración. Además de esto, este evento puede tener un carácter empresarial bien dirigido, porque una empresa puede comprar tickets para el equipo de la empresa, le puede poner el uniforme de la empresa, puede correr bajo el logo de la empresa, y representar a su empresa en este evento deportivo. Lo pueden hacer a nivel empresarial y a nivel personal. O sea, es un evento que está pensado en su primera edición, en estas condiciones un poquito adversas, pero vamos a darle, ¿verdad? Vamos a abrir un poquito, al igual que los demás eventos deportivos que están generándose ahorita, como el béisbol o otras actividades deportivas que se están impulsando. Don Carlos, muy importante es mencionar los puntos de inscripción y cuáles serían también los requisitos que se están pidiendo para poder participar en la carrera. Ok, hay dos maneras para inscribirse. La primera manera es en línea, a través de la plataforma en línea de 10carroningcenter. Ustedes pueden entrar al sitio web que es www.10carroningcenter.com eventos y ahí se inscriben. Solo se inscribe el capitán de cada equipo. Y luego tendremos contacto con el capitán para que nos dé los nombres de los integrantes de su equipo. La segunda forma de inscribirse es en Plaza Natura, para los que no quieran inscribirse en línea, se pueden inscribir en Plaza Natura pagando en efectivo. Ya están las condiciones dadas en Plaza Natura. Se dirigen a la administración de Plaza Natura y ahí pueden hacer su inscripción. ¿Qué requisitos debe tener? Ganas de participar, ganas de distraerse un momento. Poder correr 5 kilómetros, que es una distancia muy amigable para cualquier persona. No requiere un entrenamiento drástico correr 5 kilómetros. Y a divertirse un poco, a jalar un poco de aire puro, a correr con seguridad de Managua a Granada. Y divertirse un rato el fin de semana del 6 de diciembre. Don Carlos, también se espera mucha participación de las damas. Estaba leyendo las bases de competencia y en los equipos se pide que vayan damas también. Y esto es muy bueno porque hay una integración también para el deporte en las damas, sabiendo que los varones también tendrán su colaboración. Así es. Por ejemplo, en equipos de 10 personas estamos pidiendo un mínimo de 3 damas por equipo y en equipos de 5 personas estamos pidiendo el mínimo de una muchacha por equipo, una dama por equipo. Creemos que la participación de las mujeres es muy importante, es sumamente relevante, son muy buenas corredoras, son muy disciplinadas y estamos abriendo una participación prácticamente obligatoria en todos los equipos. Lo que es las medidas de seguridad sanitaria van a estar tomadas en cuenta. Creo que ustedes son muy enfáticos en ese sentido. Así es. Hay un número muy limitado de equipos, más o menos 50 equipos por categoría. La salida va a ser una actividad al aire libre, las salidas van a ser pausadas para de tal manera que no haya más de 20 o 30 corredores en un punto determinado. Entonces, como es una actividad que se va a dar al aire libre, creemos que las posibilidades son mínimas, mucho mínimas que las que pueden haber en un estadio, en un lugar donde se aglomeran más gente de una sola vez. Don Carlos, usted de su postura en 10K Running Center, llevando el aspecto técnico de este evento, sigue apoyando lo que es el atletismo en general, lo que es el maratón y otros eventos donde usted ha estado también llevando lo que es la organización, parte de sus pasiones también. Así es. Yo creo que ahorita estamos rompiendo el hielo con esta actividad. Hemos estado prácticamente en la casa, el último año completo en la casa y es momento, creo yo, de darnos un respiro, de empezar a tomar un poco de aire fresco, de hacer un poquito de ejercicio, de ir haciendo aquello que nos apasiona, que es correr y dadas las condiciones y dado el tipo del evento, creemos que puede ser un evento que puede relajar un poco, que puede traernos un poquito de tranquilidad, de respiro y además de un poco de diversión que la necesitamos en este momento. Nuevamente, las cámaras de deportivos y de no sé, la invitación una vez más a este Marimba Maratón, un evento que es benéfico para la Cruz Roja y que promete ser muy bueno también para despejar un poco la mente y hacer ejercicio a los que participen. Reunite Marimba y vení, corre con nosotros. Este es un evento benéfico. Los fondos, las utilidades que se pueden recaudar, vamos a destinarlas para compra de equipo, personal protector al personal de ambulancia de Cruz Roja. Así es que te esperamos. Vení, corre con nosotros. Juntate a tu Marimba y vení, corre. Muchas gracias a don Carlos Huete de 10K Running Center por habernos dado los detalles de este evento Marimba Maratón a realizarse el 6 de diciembre. Desde Deportivos estaremos pendientes de los avances, por supuesto, de este muy bonito evento deportivo. Pausa comercial y luego continuamos. Gracias. Gracias.